Hola a todos mis queridos paleontólogos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World. En este caso vamos a hablar de nada más y nada menos que Jurassic World Evolution 2, la secuela del Jurassic World Evolution que se lanzó hace ya 3 años en el 2018. Como sabemos todos, Jurassic World Evolution es un videojuego de estrategia y gestión donde nosotros como jugadores creamos nuestros propios parques de dinosaurios, siendo un videojuego que gustó bastante, tuvo buenas ventas y para nosotros, fans de Jurassic Park, fue la esperada secuela espiritual del Jurassic Park Operation Genesis. Y junto a todas las noticias y revelaciones de Jurassic World Dominion, se lanzó el primer tráiler de Jurassic World Evolution 2. Así que en este vídeo vamos a comentar y analizar este tráiler, así como más imágenes reveladas del videojuego, declaraciones de la desarrolladora y más detalles acerca de Jurassic World Evolution 2. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar, ponte cómodo, coge una bolsa de palmitas y disfruta de este vídeo acerca de todo lo que tienes que saber de Jurassic World Evolution 2. Jurassic World Evolution 2, al igual que su antecesor, está siendo desarrollado por Frontier Development, empresa desarrolladora que ha trabajado en videojuegos como Planet Coaster, Planet Zoo y por supuesto Jurassic World Evolution, confirmando que esta secuela se lanzará este mismo año 2021. Aún no contamos con una fecha concreta, pero seguramente se acaben lanzando a finales de este año, muy probablemente entre noviembre y diciembre, pero de seguro la fecha inicial del videojuego habría sido en junio de este año junto al estreno de Jurassic World Dominion. Pero como sabemos todos, lamentablemente la tercera película de Jurassic World se retrasó un año hasta junio del 2022, pero por suerte Jurassic World Evolution 2 se lanzará este año y nos ayudará mucho para la espera de Jurassic World Dominion. Por ende tenemos mucha suerte de que este nuevo videojuego de la saga de Parque Jurásico se lance este año y no en el 2022. En cuanto a las plataformas en las que se lanzará Evolution 2, no os preocupéis si no tenéis las consolas de nueva generación, ya que Jurassic World Evolution 2 se lanzará para Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series X y por supuesto PC. Así que todos aquellos que ya hemos jugado a Jurassic World Evolution vamos a poder jugar a la secuela en nuestra plataforma favorita, lo cual además ayudará a catapultar las ventas de este videojuego. Sin duda estos son muy buenas noticias para todos aquellos amantes del primer videojuego. Una vez comentado esto pasemos a hablar ya de las novedades que traerá consigo Jurassic World Evolution 2, ya que si bien la base del juego original se va a mantener, en esta secuela veremos nuevas novedades realmente muy interesantes. La historia que se nos narrará en Jurassic World Evolution 2 se desarrolla después de los eventos de la segunda película de Jurassic World, o sea Jurassic World Fallen Kingdom, por lo que ahora veremos como los dinosaurios y reptiles prehistóricos habitan en el continente, abandonando de esta forma el archipiélago de las 5 muertes, y por lo visto en el avance parece que Evolution 2 se desarrollará en Norteamérica. Al fin y al cabo no podemos olvidarnos que en el Reino Caído, la mansión de Lodgut, de la cual escaparon los dinosaurios, se encuentra en California, así que podemos imaginarnos que gran parte de Jurassic World Evolution 2 se ambientará en California. El hecho de que esta secuela se ambiente en América del Norte trae consigo una variedad de entornos que no encontrábamos en el Jurassic World Evolution original, ya que posiblemente en esta continuación tengamos entornos como bosques, praderas, desiertos, y paramos helados, siendo entornos que muy seguramente veamos en Jurassic World Dominion. Y es que en el videojuego pasado solo contábamos con islas tropicales, así que será una innovación muy interesante ver más entornos y paisajes en Jurassic World Evolution 2. Es muy interesante saber que en Jurassic World Evolution 2 la actividad de crear y gestionar parques pasará de realizarse en las islas a realizarse en el continente, lo que nos preparará en parte para lo que veremos en Jurassic World Dominion, o sea la humanidad coexistiendo con los dinosaurios. En la historia de este videojuego veremos a personajes emblemáticos de la saga de Parque Jurásico, tales como Jan Malcom, Owen Grady o Claire Derring, interpretados por supuesto por sus respectivos actores, o sea Jeff Goldblum, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, aunque no podemos descartar tampoco la aparición de otros personajes como Alan Grant, Ellie Sadler o el Dr. Henry Gu. Así que todos aquellos fans de la saga se sentirán como en casa al escuchar las voces de sus personajes favoritos. La trama de Jurassic World Evolution 2 se desarrolla entre Jurassic World Fallen Kingdom y Jurassic World Dominion, así que podemos esperar que en esta historia, a pesar de que no sea canónica, nos muestre pistas y pequeños detalles de lo que veremos en la tercera película de Jurassic World. ¿Y por qué digo que la historia de Jurassic World Evolution 2 no es canón? Pues bien, basándonos en la entrega anterior, la historia del primer Evolution no es canón en la franquicia de Jurassic Park, así que podemos esperar que la historia de Jurassic World Evolution 2 tampoco sea canón, aunque repito que seguramente en este videojuego veamos numerosos detalles sobre lo que veremos en Dominion. Pasando ahora a comentar lo que es el avance, en este tráiler de presentación tenemos un vistazo a una cinemática que por supuesto no va a ser como va a lucir finalmente el videojuego. Pero bueno, en este tráiler escuchamos al personaje de Ian Malcolm hablar sobre la avaricia del ser humano y las consecuencias de jugar con la genética, diciéndonos al final del avance que este ahora es un mundo muy diferente, haciendo hincapié en lo que dije anteriormente de que ahora no estamos en islas, sino en el continente. Durante este discurso de Ian Malcolm tenemos un vistazo a instalaciones, recintos, centrales eléctricas y por supuesto dinosaurios y reptiles. Y es que en este tráiler vemos a especies como los Triceratops, los Stegosaurus, los Brachiosaurus, los Nasutoceratops, así como el poderoso Tyrannosaurus Rex. Y como especies nuevas de dinosaurios tenemos un vistazo a lo que son Amargasaurus y Coelophysis, dinosaurios que en el primer Jurassic World Evolution no habían aparecido. Pero la cosa no termina ahí. Y es que también tenemos un vistazo a Teranodones demostrándonos que en Jurassic World Evolution 2 por fin vamos a poder tener en nuestros parques réptiles voladores en pajareras, cosa que no habíamos tenido en el primer Evolution hasta el DLC The Return to Jurassic Park. Pero en Jurassic World Evolution 2 vamos a ya tener criaturas voladoras en juego base. Y para terminar el tráiler, se nos mostró lo que seguramente sea lo más esperado de esta secuela, réptiles acuáticos. Y es que por fin después de tanto pedirlo, vamos a poder crear recintos para albergar criaturas marinas, tales como el colosal y el letal Mosasaurus. Aunque de seguro tendremos más réptiles acuáticos en Evolution 2, como podrían ser Plesosaurus o Ictiosaurus. Y es que repito que la inclusión de animales acuáticos sea lo que posiblemente ha causado más emoción para los amantes del primer Jurassic World Evolution. Jurassic World Evolution 2 contará con dos formas para añadir dinosaurios a nuestros parques temáticos. La primera es la ya vista en Jurassic World Evolution. O sea, la ingeniería genética. Y la segunda forma, siendo nuevo en la secuela, es capturar dinosaurios salvajes y libres que pueden aparecer en nuestros mapas. Siendo personalmente una idea muy interesante que nos ayudará a sumergirnos en este nuevo mundo donde coexisten dinosaurios y humanos. Por otra parte, podemos olvidarnos de ver crías de dinosaurios o dinosaurios juveniles, ya que a frontiera ha confirmado que todos los dinosaurios de Jurassic World Evolution 2 serán completamente adultos. Pero sí que podemos esperar nuevas animaciones, nuevos comportamientos y básicamente más realismo en los dinosaurios y criaturas prehistóricas en la secuela de Jurassic World Evolution. A todo esto hay que sumarle que se confirmó que en Jurassic World Evolution 2 tendremos un total de 75 especies de animales prehistóricos, incluyendo dinosaurios, reptiles voladores y reptiles acuáticos, siendo muchas más criaturas que las que tenía su antecesor en juego base, ya que eran 48 especies de dinosaurios. Así que Jurassic World Evolution 2 tiene casi 30 especies más que las que tenía Jurassic World Evolution. Y de seguro Jurassic World Evolution 2 con el pasar del tiempo contará con DLCs que añadirán nuevas especies de dinosaurios y reptiles prehistóricos, así como obviamente alargar la vida del videojuego. Frontier Development ha confirmado que Jurassic World Evolution 2 contará con 4 modos de juegos diferentes. El primero siendo el modo historia que se desarrolla directamente después de los eventos de Jurassic World Fallen Kingdom. El segundo es el modo sandbox donde los jugadores pueden divertirse y crear el parque de sus sueños. El tercero es el modo desafío donde se pondrá a prueba la habilidad de los jugadores. Y el último y cuarto modo es el modo caos, un nuevo modo que Frontier ha descrito como una versión reimaginada de momentos cruciales de las películas. Así que me imagino que en este modo visitaremos tal y como Frontier ha dicho diferentes momentos emblemáticos de toda la saga de Parque Jurásico. Pero bueno mis queridos paleontólogos este vendría a ser el video de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios que opináis de Jurassic World Evolution 2 y si tenéis ganas de jugarlo dejádmelo todo abajo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este video ya que eso me ayudaría bastante a crecer y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram ni tampoco por Twitch donde subo directos y streams jugando a juegos de dinosaurios y monstruos y charlando sobre estas bestias. Así que bueno nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!